Bienvenidos a otro video Ya vamos A hacerle el otro cano de tranchero Vamos de punta a punta De la nueva construcción Nos vamos de rumba Nos vamos de rumba, así es Por eso les digo, me voy Aquí les mostramos las calles Unas bicicletas ahí De adorno tienen esa bicicleta ahí En ese palo tiene mango, está ahorita Ay, qué mierda Saben qué clase de mango es, bebé A ver, qué clase de dulce Con ganas de comerlo No importa qué mango sea Ahorita no hay mango aquí en todo esto No, no hay mango No hay mango No hay mango No hay mango No puedo botar la cámara No puedo botar la cámara Pero más el teléfono No es de los teléfonos Bueno No saca bien un bonito video Pero bien ahí Hacenla La cachita La cachita Qué bonito Mira todas ellas Mira 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 Vamos por Salsori Mira que chavo también Mira que chavo Este lo hubiera sobado Una aguja me quiero meter No hombre aparte que tuviera Llegamos al sanatorio San Rafael Llegamos 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 Si es queridos amigos Ya llegamos al san Rafael Aquí estamos con chelo Aquí está el parqueo Aquí está el parqueo Aquí estamos parqueados Yo dije mejor moto tiene chelo que yo Si Ah si Discover Ya no andaba yo no sé que andaba en una moto de mujer Como si no puedo andar en moto No pero que te ande encima porque aquí venía sentada Si así si Ay jesús Y anoche estaba molestando nosotros A jr Que chelo quería una moto Ah si Eso estaba soñando Yo digo que ya te la va a mandar De veras Ahorita que de acuerdo Si Si en serio Estabamos molestando Si Estabamos molestando De que chelo quería moto Ay Y mire ella soñó también Ella soñó también Soñó que la va a mandar una moto Entonces Como si no podemos tener un poquito Ahí te van a dar jr Montado tal vez Bueno Vamos a pasar a ver cuánto sale el examen Vamos a ir a preguntar Si Hay que ir a preguntar Venga Solo ahí Solo ahí De aquí Si Solo ahí Vayan a preguntar pues jóvenes Allá va a Araceli y Chelo Después de ahí No 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 A No 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 Ahí está. Seguimos esperando aquí. Es bastante pequeño. Aquí está Che lo esperando. Mervioso. Ya solo esperan los resultados. Primero Dios, saldrá bien el examen de pulmones. Porque sí. De sangre. Pero dices que ahí son todos los exámenes que te hicieron. Hematología completa. De sangre, el de orina, de eso. De todo. Todo cobraron $500. La hematología es donde ahí sale. Ahí te va a salir si tienes alguna bacteria, una infección. Si tienes diabetes. Ahí sale. Hematología completa. Ahí sale. A ver qué pasa. Ay, no nervioso. Que uno se pone nervioso y yo nerviosa. Me gusta como con miedo. Porque saber que... Como lo que te va a salir. Por eso. Sí. 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 No le dicen nada. Chelo. Por lo que todo lo que vamos a andar ahí, que no va a tener una carita. Y la mamita, no le dicen nada. No le dicen nada. No le dicen nada. Dicen que no le dicen la carita. Dicen que no le dicen la carita. Dicen que no le dicen la carita. No. No. A uno de la dicen. Si está en grave, ¿no? No dice. No te dicen a vos. Solo... Yo estoy preocupada, Chelo. Ya no va a la garita. Es que es el mismo... ¿Cómo le dicen? Agua, siento las caminas. Es el mismo trauma, ¿eh? El mismo trauma, ¿eh? De que ya no vas a mucho lavar. Yo digo que mejor doctor, vine a hacer mal lavar. Este... ¿Cómo se hace mal lavar también? Hace mal por lavar. A mí me duele la espalda. Yo tengo tiempo para hacer... Esto ya debe ser un punto de examen. Ya te no lo dejes al tiempo. Porque después, por dejar las cosas al tiempo, pues... A veces ya no te lo curas. Sí, yo padezco mucho dolor de espalda también. ¿Y la cabeza? Y la cabeza, igual que vos, ¿va? Ajá. No, muchas gracias. Sí, pues la chela está preocupada porque no sabe qué le va a salir, ¿va? Sí. Ajá. ¡Mmm! ¡Jijijij! Bueno, pues ya salimos de la clínica. Vamos, vamos, vamos. Ya Chelo está ahí con sus exámenes. Está preocupada qué es lo que le va a decir el doctor. ¡Jijij! ¡Hombre! ¡Jijij! ¡Hombre! 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 ¿Dónde está el carro, mucha? ¿Qué carro? ¿Sin alteraciones o qué sabe? ¿Sin alteraciones? El doctor es el que sabe mucho. Nosotros no sabemos. No, pero Chelo va un poco nervioso, pero vamos a ir al doctor. ¿Ya son las once o no? No, tenemos que llevar todos juntos. Ir a recoger los exámenes de... Ya son las once. Vale. Tenemos que... Y luego pasamos con el doctor que le lea los exámenes. ¿Los diez y media? Sí, bien cabal. Y allá vamos a ir a... Si le vienen a comprar unas pastillas estas de cada mañana. Pues no es para ella misma, para el día que ya le va a dar náuco. ¿Qué pastillas? ¿Qué pastillas? Solo la que toma ella es la septal. ¿Y ahora te la quito, la septal? Es para el dolor. Ahorita dolor siento, pero... Lo que siento es la náusea. ¿Y qué tomas para la náusea? La ansoprazol, por ejemplo. ¿La náusea tomas ella? Ajá, la ansoprazol. ¿Pero la que te dio el doctor ayer? Esa no es una ansoprazol. La ansoprazol. La ansoprazol. ¿Pero esa para qué te dio? ¿Esa es para el dolor? No, la para el dolor es la que me dijo que me tomas solo una. ¿Cada 24 horas? Ajá, me la tomé ahí como a las 3 de la mañana. Otra vez a las 3 de la mañana me la vuelvo a tomar. Como a las de la mañana algo así. A esa hora me la vuelvo a tomar. ¿Vos? ¿Pero esa no eran ayunas? ¿Cuál? No, hombre, esa es para el dolor la que yo me tomé. Es que me la tomé de esa hora. Ahora... ¿Y por qué te la tomas de esa hora? Porque tenía dolor. Pues yo no quería, no quería tomar. No estaba haciendo la cuerda, pero como me dió de que ya no aguantaba me la tomé. ¿Qué hora? Ajá, como a las 2 de la mañana. Ajá, como a las 2. Pero es cada 24 horas. Ajá. Cada 24 horas. Pues ahí está el examen. Ahorita pues vamos a ir a recoger los demás exámenes. Luego se lleva allá con el doctor, ¿verdad? Para que él realmente diga qué es lo que ella tiene. Y pues ahorita se cancelaron 235 de este examen, ¿verdad? Sí. Y ya el carro aquí los está esperando ya. Qué caro. Qué caro, ahí nos vamos los tres. Sí. Y ayer que vino el niño. Los cuatro. Qué caro lo tengo arruinado por eso. Sí, hombre. Sí, pues ahí también Chelo ya se comió algo porque no aguantaba ya. No puede aguantar también porque le hace mal con la gastritis. Entonces ustedes le van a pasar a encontrar los estudios de esto y no. Es que no podemos comprarle nada a la inversa. Mira. Qué caro. Qué caro que cae en los palitos. Que te pegan los palitos. Miren. Sí, hay mangos. Ay, mangos. Guau. Hay mangos. Y son reliquias ahorita. Ay, todavía, miren, pero pequeñito. Pero ¿de qué clase de mango será ese? Un mango. No es Tommy, va. No. Ay, aquí están, mira, Araceli. Aquí están todos. No, pero te digo, pues. Pero son chiquitos. Sí, lo que pasa es que más de algún madurito se maduró. Sí. Pero ¿qué clase de mango será? Ese es de brea. Tiene flores, miren. Qué bonito, va. Está floreando todavía. Yo siento una cosa fea en mi pecho, no es tan serio. Es que vos estás asustada. No te asustes, hombre. Es que vos preocupada estás. ¿Qué te va a decir el doctor? No, hombre, pedile a Dios que no... Sí, no te preocupes de todo modo. Sí. ¿Verdad? Ahí sale uno de la duda. Media vez, este... ¿Qué es lo que te va a evitar celos? Lo que les... Está bueno que te lo hagas porque la verdad es que ahí te va a decir que te va a evitar que hagas. Ajá. Ya no lo vas a seguir haciendo. Pero si sabes qué es lo que tienes y lo vas a seguir haciendo... Por eso es bueno hacerse los exámenes y que le digan a uno en realidad qué es lo que uno tiene, para que uno ya no... Pero... Con la dieta. Todo lo que hay que poner en la mano de Dios, dijo el pastor. No, en serio. Sí, pero te hiciste miro afligida. No, es que hubiera cazado ciento al pecho. Y eso que no le ha dicho nada al doctor. Hasta aguas, no los cambios. Es que la chelo... Es que los nervios. Es que ella los nervios. Y otra cosa pues dicen que... Es que el doctor... Y a veces como los dos niños... Este, llamaron... Llamaron que como a tres, ¿no? Después llamó a la otra muchacha que fuera a ver. Por eso me puso más nervios. Por eso. Más, está comiendo las señales. Tengo que evitar de planchar. Tengo que evitar de lavar. Tengo que evitar de lavar. Tengo que evitar de lavar. ¿Y qué voy a comer? Agua morita. O para todos. Agua morita. No, pero primero Dios, algo que voy a hacer. Ay, Dios. No, no lo vean. No, no lo vean. Tengo que llorar, pero no voy a llorar. Te voy a hacer la fuerte. ¿Llora o metelo? ¿Llora? Mira, a ver. No. Se vale, se vale. Se vale llorar. Aquí se vale llorar de todo. No, hombre. Cuando uno tiene ganas de llorar, hay que llorar porque uno no se puede aguantar. No, pero primero Dios, hombre, chelo. Todo va a salir bien, hombre. Es que tengo miedo. ¿Tienes miedo? Ay, sí, la verdad, sí. ¿Tienes miedo? No, hombre, chelo. No, no te preocupes. Primero Dios. A veces cuando uno está más afligido, pues a veces no llores. No llores, chelo. Primeramente Dios. Todo va a salir bien, hombre. Tener confianza en Dios, vos tenés que confiar en Él. Dios no te va a abandonar. Mira, pues, chelo. No te está abandonando ahorita con la gente linda que te está ayudando. Solo pedirle al Señor y la gente te va a seguir ayudando por darte bien lo que te digo. Y vas a ver. Vas a salir bien. Primero Dios, hombre. Vos no tenés que... Yo te entiendo porque tenés tus hijos chiquitos y todo. Por ellos tenés que luchar. Pensa ya en tus hijos ahorita porque... Sí, Consuelo. No, no, no. No, no. Uno no hay que... No hay que... No hay que darse de un solo a caer. Hay que... Hay que pedirle a Dios. Y la verdad, pues... Que Dios es bueno, chelo. Dios nunca lo abandona en los momentos más difíciles a uno, ¿verdad? Pues, en realidad, ahorita no sabemos qué es lo que tiene chelo, pero... Pero sí, primero Dios, hombre. Que todo salga bien. La verdad, pues, chelo es muy alegre. Pero en este momento, la verdad... Ella dijo que no quería llorar, pero... Nosotros le dijimos que llorara porque la verdad que eso... Ella siente algo aquí. Lo tiene que sacar. Sí, correcto. Ella siente como... Sí, correcto. Sí, ella que tenga confianza igual. Entonces, yo por eso cuando yo... Me siento mal y yo... Tengo algo que lo quiero sacar, yo lloro, me desahogo y ya me siento tranquila. Sí, chelo. ¿Verdad? Sí, primero Dios. A veces me digan que soy chillona, que soy esto y esto, pero es mejor sacar. Porque si no, uno lo tiene embordado aquí, pues... Sí, dentro de su pecho y eso es más malo todavía, ¿verdad? Es mejor sacarlo, chelo. Yo soy... Por eso le digo llorarle, digo, porque ella dice que sentí algo aquí en el pecho. Sí, la verdad que sí. Yo no sé tener ganas de llorar, llorarle. Así es. Porque es feo andar con este... Con un... Como un nudo que se le tranca aquí en el corazón a uno. Como algo bien feo, ¿verdad? Que uno... Eh, pues viéndolo bien allí, pues allí que en las letras que decía allí, pues se ve que no tenés alteración. Alteración quiere decir que no está... Primeramente Dios. Ahí dice, no hay alteración. Sí. Primeramente Dios que sólo sea algo otra cosa. Algo otra cosa pasajera, ¿verdad? Sí, tenía... Por una parte tenía ganas de hacerse todos los examen, por una tenía miedo, ¿verdad? Saber qué le contiene. Y a cualquiera nos pasa así, cualquiera como seres humanos siempre... Nos abrigimos, nos asustamos, ¿verdad? Cuando... Cuando uno que hace un examen y está mal, uno... Pues el hombre es más fuerte porque mire usted ese día que... Que yo me asusté, ¿verdad? Cuando le dijeron a usted que dos operaciones. Sí, pero ya cuando venimos con el doctor, ya le dijo el doctor que con tratamiento, ¿verdad? Podía... Sí, la verdad que sí. Y todo el tratamiento me lo estuvo contratando. Sí. Y me hizo falta otra, pero como no hay moneda, vea. Pero... Ajá, me tenía. Ya no siguió el tratamiento. Ya no siguió el tratamiento. Pero no más hay que voy a comprar. Y tenía que venir con el doctor ya, ¿no? Sí. Ya ven, no hay dinero, no hay dinero. Es que miren, la verdad se gasta solo aquí. Se gasta. Se van gastando, vamos a ver... 75 la consulta. Más de 505 de los exámenes que se pagó. Ajá. Más 235. Sí, ya va gastando algo. Allá con calma hacer la cuenta. Ajá. Imagínate de dónde iba a sacar yo ese dinero para hacer un examen. Pero ni 50 que sale, a veces tiene uno para ir a consulta. Ni cobran 50 ya, 75. Ya, 75. Ajá, 75. Ajá. Así que sea fuerte Chele, primero Dios ya... Sí, gracias, mamá. Ya vamos a salir de eso. La verdad es bueno que llore, ¿sabes por qué? Porque se saca todo ese nudo uno, porque eso es malo. Eso... Es demasiado mal el estar así, va. Y entonces... Sí, media vez este... Media vez este... Lo importante que ella tenga para su medicina, para su tratamiento. Primeramente Dios, sí, va. Primero Dios. Que ella se mantenga con su tratamiento para atacar la enfermedad, ¿verdad? Así es, y gracias a esa suscriptora linda, pues... Que ha mandado para hacerle los exámenes a Chele. Primeramente Dios, ahí lo vamos a tener informado por medio de los videos. Esperamos en Dios que siempre la siga apoyando. La siga apoyando, sí, la verdad que... Así es. Mucho cariño a Chele. Así es, amigos. Pues allí, este... Nosotros andamos haciendo simplemente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que es nuestro trabajo traer a los enfermos y hacerles los exámenes. Porque nuestros suscriptores nos mandan, ¿verdad? Que los traigamos. Así es, y eso nosotros hacemos, ¿verdad? Claro, así es. Pues aquí como pueden ver, aquí está Chele también. Oye, pues allí. Tampoco tocamos ni un centavo de lo que mandan, este, para ellos. Ahí es lo que se gasta, pues. Y ya después ellos dirán, ¿qué es lo que se hace, verdad? Un ejemplo, si sobra o no sobra, ¿verdad? Correcto. Así es. Entonces, este... Gracias ahí por apoyar a Chele, porque la verdad... Ella, ¿de dónde? ¿De dónde iba a tener? No, y la verdad que sí. Por eso yo pues no me canso de agradecerles. Ella ni para comer tiene allí. Bueno, ahorita no tiene ni para comer, dice. Ahorita no saqué la cura de los patados. Bueno, pero no. Una galleta les dejé dar nada más a cada uno que no me había. Bueno, ya vamos. Como ya solo de lavado se mantiene, ¿verdad? Y a veces le salen lavados y a veces no salen también. Ah, sí. Entonces, este... Ya ella al estar buena, por eso ella que... Ahí sí que le... Si le dejan medicina y si Dios, este... Permite que se le compre, ¿verdad? Que ella se tome el tratamiento tal como es, Para que ella se mantenga bien de salud Y ella pueda trabajar para... Para este... Seguir manteniendo sus hijos, ¿verdad? Así es, así es. Ajá. Bueno, amigos. Creo que hemos llegado ahí, pues. Esto es así. Y nos vamos a recoger los otros exámenes. Así es. Nos vemos en otro próximo video. Nos vemos en otro próximo video. Así es, amigos. Bendiciones para todos. Así es. Ahí está Consuelo. Lo despedimos con Consuelo. Está un poco triste. Sí. Adiós. Amén. Amén.